Y llegó la final, esa instancia de la que pocos sabemos, ese momento del campeonato que nos acostumbró a mirarlo desde afuera. Y llegaron ellos, los nuestros, los que son aplaudidos en todo el mundo, los que aprendieron que gambetear y tocarla sin mirar no estaba prohibido, los que supieron ganarle a los campeones del mundo, a los finalistas y a la historia. Los que supieron de desigualdades, injusticias, familias divididas, amor, esfuerzo, alegría y compromiso. Los que tienen una historia como las miles de historias que llenan nuestro Chile. Y llegamos nosotros, los que nos acostumbramos a no comprar entradas a la final, los que pensamos durante mucho tiempo que festejar era algo que no nos podíamos permitir. Ahora, hay muchos que dicen que no nos merecemos nada, que no tenemos historia, grandeza, profesionalismo. Los más valientes dicen que tenemos miedo. ¡Miedo! ¿Cómo vamos a tener miedo, muchachos, si en esta tierra un niño de ocho años ya sabe lo que es ponerse de pie cuando todo a su alrededor está completamente destruido? ¿Cómo vamos a tener miedo, si cuando se prendía fuego al paraíso, la gente no paraba de llegar para enfrentar las llamas y ayudarse entre ellos? ¿Cómo vamos a tener miedo, si en el norte nos quiso tapar el barro y supimos abrirnos camino, como lo hemos hecho siempre? ¿Cómo vamos a tener miedo, si tenemos un grupo de jugadores que son figuras en sus equipos y los que no lo son, son figuras con la roja? ¿Cómo vamos a tener miedo, si estamos en nuestra casa y acá supimos doblarle la mano al destino, siempre, siempre, no una, mil veces? Llegó el momento de salir a la cancha, ponte la camiseta, píntate la cara y prepara la garganta, que vas a volver sin voz, sin camiseta y sin pintura. Quiero que las lágrimas te borren esos colores, que por primera vez llores de alegría alentando a nuestros muchachos. Quiero que te rompan las manos aplaudiendo, porque ya no están los bombos, pero sí nuestros corazones. Y cuando laten unidos, suenan más fuerte, que todos los bombos juntos. Porque somos distintos, porque somos diferentes, porque a nosotros nadie nunca nos regaló nada. Si pudimos sacar a 33 de los nuestros del medio de la tierra, vamos a saber alentar a 11 que juegan con el corazón. Vamos Chile, que la historia es de los que dejan todo. Y en esta patria, de eso sí que sabemos. ¡Viva Chile, mierda! Por siempre y para siempre. De aquí hasta la eternidad.